Hola del otro lado del monitor, bienvenidos a Casa Baviera, el rincón de la cultura cervecera. A lo largo de videos que hemos tenido en este canal, hemos probado ya varias sol, una sol alternativas, una sol que han hecho ya michelada, que han hecho la clamato, y ahora nos toca la sol chelada. Sabemos que la michelada, la chelada, son bebidas de uso y costumbre, no solo de México, sino de algunos países de Latinoamérica, y ellos se han dado a la tarea de enlatar estos sabores. Una cerveza que es muy nueva, una cerveza que tiene poco en el mercado, y que por obvias razones al ser una novedad, tendría que pasar aquí por el Templo del Dómero. Por todo lo anterior, la cerveza sol chelada constituye un obligado para todo Birloby. Esta tarde tenemos el privilegio de contar con mi querido colega, colaborador, amigo, compadre y aval, Alberto Burton. Alberto Burton, ¿cómo te trata la vida? Todo bien a ti. De maravilla, miren, este difícil trabajo que es cantar cerveza, hoy con una novedad, una cerveza que tiene poco en el mercado, una cerveza de entrada, Alberto, que a ver si cabe en la categoría radioactiva. Esa denominación la inventaste tú. Yo creo que todavía no, pero pues hay que ver. Vamos a ver. Pues, mi señor amigo, luego, luego, la espuma se disipó de inmediato. Una espuma pobre. Yo siento que para esta ni siquiera le tenemos que hacer examen visual. Sí, porque la actividad de carbonatación está pésima, ¿no? Y el color está bien bizarro. No genera listones, nada, ¿no? Está medio de chafota. El color, más parecido a un agua de limón que una cerveza. Un color se podría decir agua de charco. Podría ser agua de chernovil. Agua de chernovil. Yo creo que en el olor es donde vamos a encontrar diferencias que aquí de inmediato se encuentran. El limón. El limón y la sal, o sea. Se asoman de inmediato. Huele más a un agua de limón, de esas que vendían en sobrecito de Tang, de Kool-Aid, todas esas que a cerveza. A cerveza. Pues probarla de una vez. ¿Qué mal la encuentras? Es cierto. Pro, mi estimado amigo. Pro, sí. Sabe muy parecido a las aguas minerales tipo peñafiel que tienen ese toque twist, le llamaban, ¿no? Toque twist, un toque de sal y limón precisamente, pero que más que a cerveza sabe a agua mineral, la verdad. ¿Y sabes qué pasa? Es muy refrescante. Ah, sí, claro. Esta, tómate una cuando tengas mucho calor y te vas. No, aquella era intomable, la que probamos la vez pasada, la michelada, no se disfrutaba, se sufría. Esta está ligerita, pero está muy a gusto. Está como por ahí, alguna vez creo que habían sacado las alitos. Sí. No sé si la conocen. Sí, 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 la llegué a ver. Pues no sé si se parezca, porque yo no la probé, pero esta, yo creo que para el calor. Sí, sí, para mitigar la sed meramente. Sí, sí, ahora vamos a ver de grados de alcohol, si trae pegada, no creo. No, no tiene nada de notas alcohólicas. 3.5. Ya lo vi. Pues vamos viendo que 3.5 de alcohol y que de hecho creo que es la que más alcohol tiene de toda la serie. Sí, porque la Clamato tiene como dos puntos y tantos, la michelada tiene como tres y algo y esa sí tiene como que un poco más. Un poquito más y es la que sabe menos feo, la verdad. Yo digo que en orden, aunque hay que hacer el video, pero en orden sería esta, la Clamato y al final la radioactiva. Prácticamente no hay mucho que decir de esta cerveza. No, no. Así que pues en el maridaje. No, pues. Híjole, esta ni siquiera te la imaginas comiendo. Esta es de que estás sudando un calorón. Sí, es más que nada para calmar. Más que nada es para calmar el calor. Así es. Unas papitas. Sí, una botanita, sí, sencilla. Una tabla de quesos. Pues. No, fíjate que el sabor del queso se comería. Sí, no, o sea, pero esto no, ni se cura tomártela con un queso. Es más bien como para unas papas, unas. Sí. Sí, más que nada. Sí, yo también la encuentro bastante ligera, pero muy refrescante. Cumple la función de refrescar meramente. Esta cerveza jamás se vende como una cerveza compleja. No te engaño eso, no te engaño. Y pues para el mocidaje del día de hoy, tenemos algo muy mítico. Así es. Algo pues bastante porvorecimiento. Así es como. Y ya también tenemos a Emerson, Dick and Palmer. Darcus. Darcus. Qué barro, qué discas. Creo que este fue el primer álbum de Emerson, Dick and Palmer, donde el sonido de la banda se definió más. Así es. Porque el primero, como que todavía traía ondas de Nice, traía ondas de King Crimson, este Greg Lake. Sí, Greg Lake, sí. Y no, yo siento que este ya fue como que la unificación como debería de haber sido la banda. Así es, y más con la rola de Tarkus precisamente. Sí, no, él... Qué rola. Yo estoy, ya se cuenta que estás escuchando a Dream Theater como hubiera sido en los 70. En los 70. De hecho, son como el papá de ese progre complejo, virtuoso. Virtuoso. Un progre que no necesitaba a veces ni de voz. Greg Lake canta precioso, pero a veces no cantaba. A veces no cantaba. Se agarraron sus minutillos ahí sin cantar y... Sí. Y fundaron un nuevo género dentro de la música, que es el Power Trip. ¿No? Tres monitos haciendo maravillas bajo batería y teclados. Teclados. Con eso. Y Greg Lake sobregrababa a veces la guitarra. Y también tocaba muy bien la guitarra. De hecho, ahí en los conciertos, no sé si te fijaste, cuando este Greg Lake está tocando la guitarra en vivo, no puede tocar el bajo, obviamente. Los bajos nos hace este... Con el teclado. Con el teclado. No jalaban músicos adicionales. No, o sea, eran los tres monos y ya. Es lo que yo les aplaudo de... Carl Palmer también tenía un set de batería hermosa. Oh, hermoso. Qué maravilla. Tres músicas. Y que ya nada más sobrevive Carl Palmer, fíjate. Pasando a la sección de las preguntas, hay que responder las tres que vayan a quedar en este video. Así es, cómo no, con todo gusto. Bueno, la primera pregunta está a cargo de Chucho León. Y dice, esta pregunta espero si me la respondan en el siguiente video. ¿Harían colaboración con otros canales cerveceros muy conocidos dentro de los Beer Lovers? Sí o no, saludos. Vamos a responderle. Evidentemente, estamos abiertos a todas las propuestas. Claro que sí, con todo gusto. Sería un privilegio conocer a más gente involucrada dentro del mundo de la cerveza, ¿no, Alberto? Sí, para los canales que estén ahí también empezando o que ya estén remontados. Así es. Pues un telefonazo, ¿no? Para comunicarnos entre nosotros. Así es, y cómo no, hacer lo más pronto posible alguna colaboración sin ningún problema. Claro que sí. Un saludo, Chucho. Ya está dando risa. Se lo había leído, qué pedo. Pues mira, el joven Burton. El pinche par de ebriagos, por eso están con esa pinche panza, ojetos. El Burton se la come. Y bueno, la última pregunta es a cargo de Fernándor Rodríguez. Dice, hagan un video donde adivinen la cerveza. Saludos. O sea, se refiere a una cata a ciegas. Claro que sí, es muy buena idea. Ya habíamos pensado cada quien hacer un equipo de tres, cuatro colaboradores. Para que adivinen la cerveza y a ver qué equipo gana. Si el de Sebastián Lovagui o el de Alberto Burton. Así es, una cata a ciegas. A ver quién obtiene más puntos. Y con todo gusto, pura cerveza comercial. Porque si les ponemos unas muy exóticas, pues sí. No, pues esto está difícil. Así que dale like, coméntalo si quieres una cata a ciegas. Así es. Y mi estimado amigo, pues no nos queda más que invitarlos a que se suscriban a nuestros canales, a las redes sociales. Estamos en Facebook y en YouTube como Casada Viera. Por ahí yo estoy en Instagram como Alberto Burton. Y también en mi canal está igual, Alberto Burton. Aquí mi querido amigo está como Sebastián Lovagui. Así es, de música. Y también para que nos sigan, por favor, en las demás redes sociales. Así que sin nada más que decir. Sin nada más que decir, la calificación. Desde ahí. Un cinco. Y vamos con la calificación de esta cerveza ya para terminar. No tengo mucho que pensarlo, la verdad. Bueno. Qué barba. Pues yo le he puesto un cinco. Y Alberto Burton un seis. Y cinco punto cinco en promedio. No le alcanza a librar una cerveza. Es que ni siquiera sabe cerveza. No. No sabe más un agua mineral con limón y sal. Así que sin nada más que decir. Sin nada más que decir, mi estimado amigo. Prost. Prost. No le alcanza a librar una cerveza. No le alcanza a librar una cerveza. No le alcanza a librar una cerveza.